Y de nuevo, Mala Maimanda, Shungua La pena, ha sido bajísimo En serio, yo sí te dije, bueno, no hace caso ya, ¿qué vamos a hacer? Es salirnos, vamos, pues invítame a Alito Vamos, vamos, vamos a conversar, ¿no quieres un cafecito? De una, vamos, vamos Primer amor nunca se olvida, ¡asajau! ¡Así! Solamente vengo a decirte, que mañana me voy Solamente vengo a decirte, que mañana me voy Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás ¿Qué tal, loco? ¿Qué fue? ¿Checa? ¿Qué más vaya? Aquí, pasando y... ¿Qué te cuentas? Nada, hijo, está un poco preocupado ¿Qué es que pasa? Que está terminado con ella ¿Sería será? Ya te contaría ¿Qué tonteras, hijo? Uh, eso ya está hecho bomba ya Pero, nunca está ganado con gangatas, baitas Claro, baitas Baitas Baita y lagartxia ¿Qué pasa? Nunca ya vaya, chato No será paciente la mía Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Tranquila, ve, no pasa nada Ay, es que él era mi primer amor Pero, ¿quién se queda, pues, con el primer amor? Tranquila, igual mi primo ya es que viene de viaje y te presenta ¿Repe? Ay, ¿en serio? ¿Y quién es el, ve? Solo te digo que es guapazo y de una te has olvidado del otro Ya presentarás Por más lejos que tú me encuentres Te acordarás de mí Por más lejos que tú me encuentres Te acordarás de mí En tus momentos de tristeza Pensarás siempre en mí En tus momentos de tristeza Pensarás siempre en mí Chuta, ¿qué estará haciendo? ¿Será que está pensando en mí? Ah, ¿qué leyes es eso? Leyes, paráfola, yo hablando, ¿qué estás pensando? Ah, no, nada, fresco Vamos a dar una vuelta En el momento en que te vi En el momento en que te vi Despertaste mi ilusión Despertaste mi ilusión Mi corazón te robaste Mi corazón te robaste Y en mi mente te quedaste Y en mi mente te quedaste Baila, baila, baila Pueblo quicho de mi Ecuador Así, así, así Esa la vueltecita Y cómo se baila, cómo se goza Alcanzando el topero Dándole a vueltro barrito Canten con sentimiento Mis guambritas Dos ojitos Mi inspiración Dos ojitos Mi inspiración Tu boquita Mi adoración Un amor Como el que siento Un amor Como el que siento Es imposible De esconderlo Es imposible De esconderlo No me ocultes Tus sentimientos Vida mía Para que gocen Mi gente linda Que hacen patria En el exterior Con sentimiento Esa segunda Esa segunda Toda la vida Toda la vida Te amaré Toda la vida Te amaré De tu mirada De tu sonrisa Guadrita linda Me enamoré De tu mirada De tu sonrisa Guadrita linda Me enamoré Baila y goza Con callar y cuna Porque esto Esto es otra cosa Música Me dua Mi adoración No me disculpa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!